Ay puto, me moví de la silla y le di el volantazo. Amarra la silla, güey, al suelo. Es que es de ruedita, vato. Sí, güey. Ay, esas pinches curvas son del infierno, güey. Esas de allá enfrente, güey. ¿Sí, Edad? ¿Qué pedo qué pasó aquí? Oye, pensé que habías chocado, güey. Suave, mozo, suave. Javi. Se ve bien chingón el freno de montador. Y la primera calle a la derecha. ¿Chocaste, Carl, acá? Sí, güey. Sí, esta copa ya me la conozco. Esta está bien ruda. Aparte ya vienen aquí estos güeyes. A la derecha en corto. ¿A la derecha? Sí, güey. No, no le doy. No. Vamos. Ahí viene atrás. Ya lo veo ahora sí. Aquí estamos, güey. No, sí, ya lo vi. ¿Vas a despertar a tus amigos, güey? ¿Te hablas despacito? No, güey. Es que lo tenía lejos, creo ahorita. Me está comiendo la pinche de papas. Oh. Si no, soy una de chile. Ahí está. Es más lento porque... Esa cabecita se ve chida, güey. No, ahí dale, güey. Aquí estamos atrás de ustedes. Bueno, el machete, ¿quién sabe dónde está? No los veo, güey. Atrás, atrás. Yo los veo a los cuatro. Ponlo en tercera persona. No mames, machete. Yo los veo a los cuatro. ¿Cuáles cuatro? A los cuatro. A los tres, perdón. O este vato que viene ahí. Es que era ese vato. Por eso dije a los cuatro. Y otro, güey. Este güey viene en putiza, güey. Es más su hija y madre. A la larga, güey. Y no se salió de su carril. Bueno, ya le pegó al machete, creo. No. No, 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 no. ¿Y aquí para dónde? ¿Derecho? No, no, no. Izquierda. Izquierda, primera calle. ¿Van a Fresno o a dónde? Pasamos, Fresno. A pasar a Fresno, güey. Vamos a pasar por la calle. Digo, por la calle. Por el camino aquí. Oyeron un pinche ladro. Me dieron un ticket. Madre. Te dieron un putazo, güey. No, casi le doy, caro. Me van a tarnar. El vato detrás, el que viene detrás. Nos viene siguiendo el vato. Derecha, 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 levo, levo. Por esta, pues. Esta, 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 esta. Esta era, güey. ¿Qué es esa, güey? Porque... Pura carretera pequeña, güey. Nada de... Autopista. ¿Esa es autopista, güey? No, el Rolás se fue hasta allá. Sí, güey. ¿Tú te fuiste hasta allá, Rolás? Denle, denle. Yo los topo allá adelante, güey. Esta sale allá a la autopista. No, es que no nos vamos a ir a la autopista, güey. Sí, güey. ¿No, no? No. Ya, dale, ya, dale. A ver si te puedes meter por ahí, güey. No creo, no hay camino. Ahí te puedes meter, ¿no? Creo que sí se puede meter. Le valió, verga. No, se va derecho. ¿Dónde están? Se quedan atrás, güey. Denle. No, pues es que estas calles, por allá. No, pues están en la autopista, güey. Aquí hay pateones, pateones, güey. Mátenlos a los hitos de los papeles, güey. ¿Por cuáles, por la primera o la segunda? Ah, no seas mamón. Las dos van para allá. Por la primera, ¿no? Por la primera. Sí, güey. Le iban a agarrar para dónde, para allá. Sí, güey. Para arriba. Ahí hay bajada, güey. Espérate, 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 espérate. Espérate, me hechate. Me voy a cansar de la puta vuelta. Creo que tienes bajada. No, no, bajada. ¿Por qué se metieron ahí? Si es todo derecho. ¿Quién dijo? Vea que murió. ¿Qué cago? Bueno, esto fue adelante, güey. Por aquí, te le brille. Espera más adelante, no mames mucho. ¿Qué? Si no viene solo. Ah, Karouk. El rolo ya se ve por allá. ¿Le seguimos o frenamos? No, vámonos. Sí, le sigan, güey. Mira, por dónde va el rolo, hay gas. Yo traigo medio tanque, pues. No, no, el machete todavía trae pa' mamá y mañana, güey. Sí. Sígane, güey. Yo pasé a cargar gas porque ya no traía. Ya, mate machete. No, ya no traía yo, güey. Traía bien poquita ya. Ya los vi ahí, van a machete adelante, güey. ¿Eh? Aquí lo esperamos, güey. Aquí lo esperamos. Sí, mano, aquí andamos. No, no, ahí van adelantito, güey. No, pero aquí se puede cruzar. No, no, que se siga derecho y ya le damos vuelta a nosotros. Sí, pues ahí vamos a darle vuelta a nosotros a la izquierda, güey. Síganle, síganle. ¿Dónde vienen? ¿Atrás? No, pues ya sé, güey. Ay, Carlos. ¿Qué pasó? Yo. Yo voy a decir qué pasó y el machete dice yo. No sé. Era mejor por acá, pero no me vine, güey. No, no, no. Ahí está muy fácil. Van libre. Por eso mismo. ¿Atraviso al mozo? ¿Qué pasó? Atraviso al mozo. Pásale fácil. Ahora pisa el robo. Perdón. Lejale, lejale, lejale al chingazo, al chingazo, chavales. Machete ya se quedó en la veterinaria. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, es que te choqué. Bueno. ¿Vas a tragar, machete? ¿Te vienes atrás? Sí. Sí, mon. Yo vengo en segunda, güey. Voceaba. Yo vengo en segunda y no me puedo alcanzar más chetón, sí. Yo los vengo viendo a los tres. Yo no te vengo a ti, güey. No, tú no me ves. Creo que nomás alcanzas a ver el Rolas. Sí, mon. Cabrón. La verga, la verga, la verga, la verga. Ya llegamos al caminito este, ¿no? Este caminito va a mon, sí, güey. Sí, mon. ¿Usted, no? No, pues, da el machete, güey. Ya, dale, dale, dale. Ya los alcancé. Por aquí viene un güey allá enfrente. Vuelta peligrosa. Ay, la verga, se ve ese estrelló, güey. Versus. No, man. ¿Qué pedo, Rolas? ¿Te frenaste de putazo? Se estrelló. Se estrelló el güey. También cabrón a la entradita, güey. Se estrelló con el piso, güey. Aquí parece de ahí, sí, güey. ¿A que sí? Por el caminito. A 50, güey, nomás. A paso de ahí. A 52, 53. Y el machete, ni sus lúster, güey. Ah, este caminito está rudo, eh. Está chingón, está chingón, güey. Está chingón a luz, cómo se ve. ¿Cuál es esta? ¿Qué carretera es esta? Las 151, algo así, ¿no? 159, ¿no? Dos. 152. Verga, verga, verga. Vale, vale, me chocó. Joder, tío, que me salió el camino. Mira, güey, por ejemplo, en el aerotroc, pegabas unos lagados, ¿cómo te puedes pegar así? No, no, en el aerotroc no te puedes pegar, güey. Chocas con el otro, güey, luego luego. Como me pasó el otro día, que estaba laggeando el discolero, HT. Simón. Ahí está el hotelito para echar patas, machito. Echar patadas. Vamos, vamos, vamos. Hola, México, ¿puedes la esta? Parece. Parece la rumorosa, ¿no? La rumorosa. Se me viene parando, güey. No voy a ir, chocas. No mames, me soco, así te pego, güey. Ay, co... Está bien ruda esta pinche carretera, eh. A ver, me hago choque aquí. Voy a ir en primera porque está cabrón en este pedo. Nah, putito. No se ha tomado. Putito este, güey, putito. Venía bien perga, yo, güey. Está bien. Oye, hay una vuelta nueva a la chicana bien cabrona, güey. Sí, güey. ¡Aaah! Ay, tuve que parar, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah, no mames! ¿Qué, por qué? ¿Te tuviste que parar, güey? Que no tengo que hacer el on y cuando tú vas en primera. No, pues vamos suave. Pon las intermitentes, Rola. No, no, te choqué. Ahí viene un güey. ¿Cuándo, güey? Se la va a pelar. Se va a tener que orillar. Somos cuatro. Eh, no creo que va para allá, güey. Está parado. Por favor, no vio y se orina. ¡Verga, güey! ¡Madre! ¿Con qué chingados pegué, güey? Son unos planteados de mota aquí, güey. Sí, güey. Ya mamó mi motor, güey. No seas mamón, cala acá. Ya, güey. ¡Gastoma! ¡Gastoma! Ya mamó mi motor, güey. Así como no vamos a morir. Es que no alcanza a dar la vuelta, puto. Control así, güey. ¿Y Rola? ¿Qué? La sensibilidad, güey. Deja de acelerarle, güey. Cuando vayas en la cuerda, deja de acelerar. Pues, ¿qué crees que hago, güey? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Acelera, acelera, hijo de tu pecho, mira, ahí Vamos, vamos bien, vamos bien ¿Aquí en el machete? Sí, ahí voy ¿Qué viene, güey? Dice Ese volante lo hizo más lento, güey, todavía Es que así lo disfruta más, dice Yo ando en mi alucin, ustedes no se agüiten Es que si llega al último cambio, le baja, güey, para seguir cambiando ¿Para qué es la palanca? El brazo iba bien rudo, güey ¡Ey, güey! Yo ando en medio de toda la pincha karatea Es un puto ticket por ahí en su tío contrario otra vez Ya llegamos, ya llegamos Ya, güey ¿Tan pronto? ¿Tan corto, güey? No, pues está chico el mapa, güey, se ve lejos, pero... Están en corto de arriba Lo ven en dos mecos, me lo van a traer a uno No, es cierto, güey, fue sin querer ¡Híjole! 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 Ahí pasé por el lado, mira A Leoncio Flores te la estrellaste Ya se van bien contentos Puta madre No, no, me le quería estrellar, güey Pero no dio vuelta a mi tráiler Lo voy a abandonar aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Qué buen! ¡Qué buen putazo le metí, güey, eh! Bueno, llegamos a la pinche gas Ni pedo, ni pedo, ni pedo ¡Híjole! ¡Bien!